Las nuevas condiciones constan en el reglamento para la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, vigente desde julio pasado. Para quienes no cancelaron sus aportes entre marzo y junio de este año por la crisis sanitaria, se extenderá por dos meses la cobertura de salud. Se facilitará el reingreso de los afiliados voluntarios que fueron notificados con la desafiliación. Se otorgará facilidades de pago de los aportes a quienes pertenecen al Seguro Social Campesino sin intereses, multas o recargos. Según el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Huatet, esto no representará egresos al IES, afectado en sus finanzas por el impacto de la pandemia. Son aproximadamente 400 millones. Con esta normativa más bien vamos a recuperar ese ingreso y vamos a disminuir la caída de ingresos del IES dando estas facilidades porque hay gente que no ha pagado. Además señaló que en el reglamento se estableció un acceso especial por emergencia al Seguro de Desempleo, para lo cual se debe cumplir con algunos requisitos como 24 aportaciones acumuladas, pérdida de trabajo por un periodo no menor a 10 días. Huatet reconoció que existen dificultades financieras que deben ser solventadas porque no solo el Estado le debe a la seguridad social, sino también el sector privado. Así el Estado te pague al día, el 40%, y estés al día y cobres al día todo lo que tienes que cobrar. También los 1.500 millones de dólares que el sector privado nos debe, porque nos debe el sector privado 1.500 millones de dólares. Hoy el IES tiene 3.414.000 aportantes, pero tiene a casi 8 millones de personas que debe de atender. Para las personas naturales que ejercen actividades económicas, como micro y pequeñas empresas, que cerraron durante el estado de excepción y no realizaron sus pagos, podrán hacerlo sin generación de intereses o multas.